Noticiero Ciudadano 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 Lo que están tratando de hacer desde los medios privados ya desde hace 10 años es obligarnos a pensar como ellos quieren que pensemos. Ellos están determinando los sentidos de lo bueno, de lo incorrecto, de lo que debe ser y de lo que no debe ser. Y es ahí donde nosotros como televidentes críticos debemos hacer un freno a todas estas imágenes e informaciones que vienen de estos medios privados. ¿Por qué? Primero, Sedatos, ¿para quién trabaja? ¿Es una empresa independiente o es una empresa vinculada al banquero? Si es una empresa vinculada al banquero, hay conflicto de intereses. Segundo, ¿las encuestas son datos fehacientes de los votos o nos indican una tendencia? Si nos indican una tendencia, incluso diciendo que los datos de Sedatos eran correctos, porque luego vimos que han sido manipulados, no son los datos finales. Los datos finales solo lo puede dar el organismo competente. Nosotros hemos venido detectando a través de algunos análisis políticos y de perspectivas comparadas es la emulación o la copia de un formato o franquicia a lo que ha sucedido en Venezuela. Es terrible ver que justamente los sectores de CREO y SUMA se rasgan las vestiduras diciendo que no debemos parecernos a Venezuela, pero sin embargo ellos están aplicando todos los repertorios de movilización violenta que se está utilizando en Venezuela. Y dentro de esas estrategias una es la del fraude. Lastimosamente, en lugar de tener un debate de ideas y de propuestas políticas, lo que nosotros estamos viendo es que ellos intentan meterse por la ventana. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto nosotros es que nuestros pueblos están ratificando constantemente en las urnas la necesidad de estados más solidarios. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, mantuvo un taller con medios de comunicación sobre el balotaje del pasado 2 de abril. Aquí se trataron temas como la importancia de los veedores y el supuesto fraude informático. Delegados de los movimientos políticos. En el 97% de las juntas receptoras del voto se tuvo delegados de las dos organizaciones políticas, de la Alianza CREO-SUMA y del Movimiento País, pero no delegados que llegaron únicamente al escrutinio, delegados que estuvieron en la instalación de las juntas receptoras del voto entre las 6 de la mañana y las 7 de la mañana y que firmaron el acta de instalación, delegados que vieron el proceso de votación, las 10 horas de votación y delegados que estuvieron en el escrutinio. Aquí quiero contarles algo muy importante. Los dos delegados de las organizaciones políticas firmaron las actas de escrutinio. Las actas que tenemos, en su gran mayoría, están firmados por los delegados de las organizaciones políticas y obviamente esas actas son las actas que están escaneadas y que se pueden verificar escaneadas en la página web. Ustedes pueden ingresar y pueden ver las firmas de los delegados de las organizaciones políticas. Sobre fraude electoral Que el fraude ha sido informático. Yo he dicho que si hay un fraude, es un fraude moral por tanta infamia y tanta mentira alrededor del proceso electoral. Pero vamos, hoy se habla, ya no se habla de votantes muertos, ya no se habla de exceso en el padrón, ya no se habla de papeletas marcadas, no. Hoy se habla de un fraude informático. Se dice que las actas físicas que tienen las organizaciones políticas y que se entregó una copia a ellos y que estaba publicada, hoy se escanea y el sistema vira resultados. Falso, infamio, imposible. Por tanto, es fácil comprobar. El acta física, pero no trucada, no tomada una foto y cambiada y puesta en las redes sociales, no, no, acta física real con el acta que está en la página web. Procedimiento postelectoral. Una vez que notificamos los resultados, bueno, primero, ya están resultados definitivos al 100%, se acabaron las audiencias públicas de escrutinio y voy a empezar el cronograma una vez que notificamos resultados. Notificamos resultados y las dos organizaciones, Creo Suma y Alianza País, tienen el derecho de objetar esos resultados en un plazo de dos días. Tienen dos días una vez que son notificados. El pleno del CNE tiene un plazo de dos días para resolver esa objeción. Sobre esa objeción, las dos organizaciones políticas tienen otros dos días para impugnar esa objeción. El pleno del CNE tiene tres días para resolver esa impugnación. De las resoluciones que el CNE resuelve sobre esas impugnaciones, las dos organizaciones políticas tienen un plazo de tres días para presentar una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral tiene un plazo final de cinco días desde que recibe el expediente para resolver. Estos son los días y los recursos en el tiempo para llegar a proclamar los resultados definitivos. Si las organizaciones políticas utilizan el máximo de días, es decir, para la objeción, para la impugnación, para la apelación, y el Tribunal Contencioso Electoral resuelve y está ejecutoriado, sólo ahí el Consejo le pide una certificación y en ese sentido el Consejo puede proclamar los resultados. Si sumamos los días, los días máximos, estamos hablando de un promedio de 13 a 15 días, si sumamos todos los días y si las organizaciones políticas deciden interponer todos los recursos. Cambiamos de tema, el nuevo Tribunal de Educación Superior Pública ofrece más de 1.500 carreras para la libre elección de los ecuatorianos. Del 5 al 15 de abril, los ciudadanos podrán postular para el ingreso a universidades e institutos tecnológicos superiores públicos en todo el país. Este proceso se podrá realizar desde la comodidad de su hogar, ingresando a las páginas web de las instituciones de educación superior a las que desea postular. Creando un usuario, y de acuerdo con la Secretaría de Educación Superior, CENESIT, los ciudadanos podrán registrar una o varias carreras de su interés, sin límite y sin puntaje mínimo. Una vez registradas las opciones de postulación en las diferentes universidades, escuelas politécnicas o institutos, la CENESIT recomienda a los ciudadanos estar atentos a la fecha oficial de resultados y verificarlos también en el portal web de las instituciones de educación superior a las cuales postularon. Y no se pierda el día de hoy, a las 20 horas, por la señal de Tele Ciudadana, la entrevista al presidente Rafael Correa en el programa Crónicas de América, conducido por la periodista Cintia García. Gracias por continuar con nosotros, seguimos informando. En el ámbito turístico le contamos que Esmeralda será el escenario del Circuito Latinoamericano de Surf 2017 en el evento denominado el Alas Latin Pro Esmeraldas al Mundo. Desde el 9 al 6 de abril, Esmeralda será el epicentro del Surf Latinoamericano. Por primera vez en esta ciudad y en el renovado malecón de la playa Las Palmas, se realiza la sexta fecha del Circuito Latinoamericano de Surf 2017. En este evento participarán los mejores surfistas latinoamericanos en las categorías Open, SUP Surf, entre otras, pues este evento forma parte de los preclasificatorios para los Juegos Panamericanos Lima 2019. El Alas Latin Pro Esmeraldas al Mundo, que es como se denomina el evento, reparte puntos y 30 mil dólares en premios, por lo que es uno de los más importantes del Circuito Latinoamericano y genera gran interés entre los deportistas y los armantes del surf, constituyéndose en una oportunidad para la promoción turística de la provincia y de la ciudad de Esmeraldas hacia la región y el mundo. Entre los más destacados surfistas de la región están deportistas de Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica y Uruguay. El pronóstico para estas fechas es de excelente, con olas de metro y medio que permitirán realizar maniobras con fuerza y velocidad, de acuerdo a lo que manifiesta la Federación Ecuatoriana de Sur. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y el Tren Crucero de Ecuador se encuentra nominado como Mejor Tren de Lujo de Sudamérica en los World Travel Awards de este 2017. Dicha nominación permite visibilizar al país como destino turístico. Uno de los productos turísticos más importantes del Ecuador, el Tren Crucero, por cuarto año consecutivo competirá en la categoría Mejor Tren de Lujo de Sudamérica en los World Travel Awards, certamen conocido como los Oscar del Turismo. Esta nominación le permite a nuestro país visibilizarse y posicionarse a escala nacional e internacional como un sólido destino turístico, con abundante riqueza y diversidad natural, cultural, gastronómica, entre otros, convirtiéndose en un pilar para la dinamización de la economía de las diversas regiones de nuestro país, según explicó en un comunicado la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador. Usted puede apoyar esta nominación votando en la página web www.worldtravelawards.com.vote hasta el 19 de julio. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y la misión Galápagos es una serie científica que será emitida por la cadena BBC One desde el 30 de mayo en Londres. ¿De qué se trata? Le contamos. Una travesía que explora las Islas Galápagos será presentada en la cadena BBC como serie de televisión con formato de expedición científica. Se denomina Misión Galápagos. Esta expedición por el archipiélago combina lo último en ciencia y tecnología, incluyendo una máquina portable de rayos X, un sensor de escaneado, submarinos y la última tecnología fílmica y gráficos de vanguardia. Con estos equipos, la serie explora las profundidades del océano, el bosque de escalesia, entre otras locaciones de las islas, como el Volcán Wolf, a donde se dirigen en el primer episodio para conocer más sobre el único hábitat existente de las iguanas rosadas de Galápagos. La serie televisiva cuenta con 30 episodios y será emitida desde el 30 de mayo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y entre las acciones que emprende la Policía Nacional se encuentra el cine comunitario. Esta iniciativa tiene como propósito la unión familiar y la sana diversión. La Policía Nacional trabaja en el proyecto Cine Comunitario, el cual consiste en llevar al espacio público funciones de cine con mensajes positivos a la comunidad. El parque del sector María Auxiliadora, espacio que fue recuperado en días anteriores, sería uno de los primeros sitios donde se lleve a cabo las funciones. Las películas tendrán como contenido central la familia. Lo vamos a realizar en varios lugares de la ciudad donde ya estamos levantando la información y que la familia se integre, que la familia siente el compromiso de utilizar esos espacios públicos. Y la familia no puede quebrantarse, la familia es el núcleo de la sociedad. Tenemos una familia unida, tenemos una sociedad unida. En años anteriores se efectuó este proyecto en algunos barrios del distrito Manta, con una buena aceptación por parte de la ciudadanía, lo que permitió solucionar problemas de convivencia y sensibilizar a quienes estaban inmiscuidos en drogas y otros vicios. El proyecto iniciará la segunda semana del mes de mayo, los días viernes o sábado en horas de la noche. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Agricultores de las zonas rurales de la provincia de Imbabura recibieron las escrituras de sus terrenos. En total se han entregado 280 mil títulos de propiedad en los últimos 10 años. 127 productores rurales de la localidad de Chilcapamba, provincia de Imbabura, recibieron los títulos de propiedad de sus tierras. Esto les permitirá cultivar sus productos con tranquilidad. El acto se efectuó el pasado 24 de marzo con la presencia de Javier Ponce Ceballos, ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, quien además expuso la propuesta de la Gran Minga Agraria. Es el punto de partida de una propuesta política y social que nosotros le hemos presentado al compañero Lenín Moreno y que él ha denominado la Gran Minga Agropecuaria. Segundo Pijal, quien es uno de los beneficiarios, afirmó que una vez que tiene la escritura de su terreno, potencializará la producción de maíz para comercializarlo a las comunidades. Sí, nosotros venimos descendiendo desde hace tiempo y pues el terreno ha estado sin documentación y como le mencionaba anteriormente, pues gracias a la Magab se ha hecho realidad esto y ahora está documentado nuestra escritura. Por su parte, Dolores Cacagua, pobladora de Eugenio Espejo, en Otavalo, dijo que con este título se siente contenta porque se le garantiza tener su propio terreno. Con este título yo me quedo contenta porque ya me queda mi terreno hecho propio. Yo en mi terreno yo cultivo así choclitos y habitas y hace frescos. Y yo con todo el año yo cultivo ese y en ese terrenito yo cultivo todo el año, así nomás yo cultivando vivimos, yo hago así. En su intervención, Javier Ponce precisó que en esta década se entregaron 280.000 títulos de propiedad. Además, señaló que con la nueva ley de tierras se intervendrá por lo menos en 200.000 hectáreas que serán transferidas a los pequeños productores que no tienen tierra. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una segunda pausa. Enseguida volvemos con las noticias del mundo. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora los invitamos a conocer qué es lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, considera que la última decisión tomada por Donald Trump podría tener efectos devastadores sobre la salud de mujeres y niñas de todo el mundo. Nos referimos a su decisión de cortar los fondos a la agencia de la ONU, encargada de la planificación familiar y la salud reproductiva. Un portavoz de Naciones Unidas ha negado tajantemente que esta agencia participe en la gestión de programas de abortos forzados y esterilizaciones en China, como asegura Estados Unidos. En todo su trabajo, dice, el Fondo de Población de Naciones Unidas promueve los derechos humanos para que los individuos y las parejas tomen sus propias decisiones sin ninguna coacción o discriminación. Estados Unidos era hasta ahora el tercer país que más dinero daba al fondo de la ONU, casi 76 millones de dólares anuales. La decisión de Trump es el reflejo de sus convicciones antiabortistas y está en línea con los grupos más conservadores y religiosos que apoyan a su administración. Alemania no quiere más discursos de odio ni noticias falsas en las redes sociales. El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para obligar a las grandes firmas a eliminar o bloquear en un lapso de entre 24 horas y 7 días este tipo de publicaciones, una vez sean detectadas. De no hacerlo, podrían recibir multas de hasta 53 millones de dólares. Twitter solo remueve 1% de estos discursos de odio, Facebook menos del 50%, pero sabemos que se puede hacer porque YouTube logra eliminar el 99%. El articulado, que aún debe ser adoptado por el Parlamento, emerge tras largos meses de debate sobre la delgada línea que separa la libertad de expresión y los discursos racistas. En procura de ser moralmente ejemplar desde el final de la era nazi, Alemania combate la xenofobia y las incitaciones al odio, considerándolas una amenaza para la sociedad, especialmente en medio del aumento de comentarios anti-islam tras la llegada de más de un millón de refugiados, la mayoría musulmanes. Al menos cinco personas murieron y 18 resultaron heridas en un atentado en la ciudad de Lahore, en Pakistán. El ataque fue cometido por un suicida contra un autobús que transportaba un equipo de militares y civiles encargados de las operaciones de un censo poblacional. Los talibanes pakistaníes se atribuyeron la autoría de la explosión cometida porque las fuerzas gubernamentales siguen matando a sus miembros encarcelados, según declaró un portavoz a la AFP. El sonido de la explosión fue tan fuerte que se escuchó desde lejos. Cuando llegamos aquí había heridos. Un cadáver era de un hombre mayor y después muchas personas se reunieron ahí y comenzó el ajetreo. También llegaron el ejército y los guardias. Este era el primer censo de Pakistán en casi dos décadas en el que participan unas 300.000 personas entre civiles y militares. El hecho es preocupante por sus repercusiones para las labores electorales como el reparto de escaños en el Parlamento y la distribución de fondos federales. El ejército aseguró que el censo es una obligación nacional y que se hará a cualquier precio. La policía rusa ha detenido este miércoles en San Petersburgo a siete personas acusadas del reclutamiento de individuos para grupos yihadistas como Estado Islámico o Al-Nusra. En principio los arrestos no guardan relación con el atentado en el metro de esta ciudad el pasado lunes que costó la vida a 13 personas además de al supuesto terrorista suicida. En el registro de la vivienda de Akbarjan Yalilok, los investigadores dicen haber encontrado papel de aluminio y cinta adhesiva similar a la utilizada en la bomba desactivada. No puedo decir nada especial porque era un vecino muy tranquilo, comenta esta mujer. No causaba ningún problema, se había mudado hace poco. Le vimos un par de veces, un hombre educado siempre saludaba, no hacía ruido, ni se le veía ni se le oía. Mientras de la cincuentena de heridos, seis continúan en estado muy grave. San Petersburgo vive el segundo de los tres días de luto y sigue rindiendo homenaje a las víctimas del ataque. Las autoridades han adoptado nuevas medidas de seguridad. Aunque el atentado no ha sido aún reivindicado, la investigación busca conexiones entre el supuesto terrorista y el grupo Estado Islámico. Amigos, amigas televidentes, hemos llegado a la parte final de su noticiero ciudadano. Le invitamos a que continúe en nuestra sintonía. Buenos días. Adiós. Gracias por ver el video.